Yo, yo encontré algo hoy, yo encontré algo hoy, yo encontré algo hoy, pero no le vayan a decir a mami, porque, mira, yo me encontré un corazón, y yo no sé qué es, así que yo, yo lo quiero abrir, yo quiero abrir a ver qué tiene, ese corazón, yo lo encontré en la cocina, y yo estoy asustada porque, yo no sé si mi mami se va a enojar, porque me traje el corazón, pero yo te quería contar eso, y yo lo quiero abrir aquí, yo no sé qué tiene adentro, pero, pero lo que tenga, lo que tenga adentro, prometeme que no le dirás a mami, porque, escucha, este corazón ya se abrió, no sé qué tiene, y esto, tú piensas que, Mami se me enoja conmigo Yo pienso que ya lo quebré Me salió dulce Me salió dulce Mira, mira eso Mira esto Ya sé Mami Tenía escondidos todos los candies Todos los dulces Y yo los acabo de encontrar Aunque yo se cayó la tapa Pero mira, mira todo esto Yo no sabía que mami escondía los candies en un corazón ¿Quién puede pensar que van a estar los candies Los chocolates y los dulces en un corazón? Nadie puede pensar eso Nadie Así que mira, mira, mira Muchos candies Yo no puedo creer esto Mira, mira Ahora yo me los voy a comer Pero no le voy a decir a mami Porque yo quiero comerme un candy Ya tengo muchas ganas de probarlo Mira ¿Tú quieres probarlo? No le voy a decir a mami Porque me voy a comer todos los candies Mira, mira esto Lily, ¿qué estás haciendo? ¡Titiriritititir-tirititzir ¡Gracias!